Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo ¿Tiene alguna esperanza para el hombre en el futuro? Sí, claro, por supuesto ¿Qué habría que transformar? Bueno, eso era más difícil Por ejemplo, en televisión lo que me extraña Es que las mujeres que aparecen en todas las series son muy fálicas Muy, muy fálicas No aparecen en una mujer No sé Y después está claro que vamos a ser gobernados por homosexuales Lo que pasa es que va a durar poco eso Porque es contra la especie Porque la homosexualidad no produce niños Entonces la especie es más grande que el sujeto Por lo tanto va a castigar al sujeto Usted sabe que hay experimentos que están realizando por ahora con ratas Donde de las células madres sacaron un ratoncito Sin necesidad del acoplamiento Sin necesidad del acoplamiento Sin necesidad del acoplamiento Sin necesidad del acoplamiento Entonces tal vez Un mundo feliz Que el abrigo no hubo Pero los tiempos solucionaron el problema Los esclavos quedaban obligados a tener hijos Es decir Que mientras ellos conversaban Los esclavos tenían hijos Bueno, no sé por qué te preocupa Por los 80 años el problema del acoplamiento Por aquí saludan y dicen ¿Qué cuadros más impresionantes les rodean? Dice Clemons Y saludan Silví Buenas tardes compañeros Gracias por regalarnos un nuevo recital Jesús Ríos Clemons Lonís Teresa Poi Norma de Nasa Fran Díaz de Castilla Dice Buenas tardes tengan vuestras mercedes Ay, qué caballero ¿Cómo? Dice Buenas tardes tengan vuestras mercedes Así que Dios mío ¿Y las margaritas qué? Las normitas Así negra Que estás esperando Que yo me transforme Antes de cambiar Yo creo que te conviene Cambiar un poco Y así Te darás cuenta De que yo me estoy transformando No, es imposible transformarse ¿Viste? Yo a veces pienso Voy a hacer otra vida Me dura 10 minutos 10 minutos No, imposible Imposible Y ahí te darás Es imposible Si cambiás Porque Llegaste hasta aquí De esa manera Porque ya tengo 82 años Entonces no hemos culpado Entonces Los vicios Y las modalidades Me hicieron llegar hasta aquí Entonces No voy a abandonar Los que me hicieron llegar hasta aquí Ni hablar Ni hablar Genio y figura Hasta los 132 Ya lo dije varias veces Ustedes no me tienen que ver Genio y figura Hasta los 132 Sí 1 de enero De 1977 Madrid Querida Me preguntas ¿Dónde iremos a parar? Y yo te contesto Querida Eh, mira En el 77 Ya te contesté Más allá de la dialéctica Del cielo y el infierno Soy feliz todo el tiempo Desde hace unos días Vivir Es suficiente El nuevo estilo No tendrás miradores Solo Apasionados Productores O enemigos Es así Es así Y así Y así Y hasta aquí Ahora voy a cambiar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo sabe que? Porque está llamando Porque ha sonado el timbre Y le estás llamando por teléfono Sí 20 de enero 20 de enero 20 de enero de 1977 Madrid 20 de enero Hacer el amor Nos haría bien Imagino esa fuerza Y tengo escalofríos Antiguas vertientes De un verano febril Podría matarte Con esa pasión Podrías olvidar Todo tu pasado Con esa locura Podría Si fuera necesario Ser el uno Para el otro Mi pensamiento Tu carne Tu carne El olvido Paloma De los tiempos Te estaba esperando Llevaré tu cuerpo Junto al mío Hasta el paroxismo De las extravagancias Habrá piel Y lagartos Para las ceremonias Serás amada Partida en mil pedazos Por los dioses De la imaginación Hablaremos Más por la música Que por las palabras Recorreremos El camino Del cielo Y del infierno Y todavía Más allá Más allá De las praderas De la nada En la cumbre Del miedo Y los delirios En la incertidumbre De los volcanes Abiertos al espacio De la mutación Donde Por fin Comeré Tu cerebro Orgía de nervios Sangre de los amantes Dientes Dientes desesperados Contra la infernal Máquina del tiempo Detengo la comida Mi corazón No puede más Necesito verte llorar Como a una niña Que tu llanto No sumerja nuevamente En el mundo De la misericordia Detengo los vientos De la sin razón Para escuchar Tu llanto Para que tus lágrimas Y el tiempo De los océanos Se confundan Oh Algarabía De los amantes Tus lágrimas Fundan sobre mí El último secreto 24 de enero De 1977 Madrid Te repito Que este No será El tiempo De la fe Tu corazón Y mi paciencia Agotarán El universo Soy Quiero decirte El último cantor La estirpe Del fin Entre mis piernas Como le pasa A todo el mundo Mi sexo Se debate Entre la vida Y la muerte Besad Besad Interminablemente La frente De los caídos Que nadie Llore Una lágrima Más Mi cuerpo Ha muerto Habrá Como te dije Querida Locuras Estrabíos Mi corazón Tirado Al borde Del camino Mi palabra Vacía Habrá La catástrofe Y sin embargo No será Necesaria La fe El viaje Contempla Entre sus Posibilidades El regreso Bravo Bravo Casi, casi, casi No Casi, casi, casi No No Ustedes son mis hijos Ustedes vienen en el casino Bueno Casino 25 de enero De 1977 Madrid Me parece una tontería seguir escribiéndote Sé que no entenderás Te dije Me importa nada Todo me da lo mismo Hablaré Y haré estallar mi cuerpo contra la opaca montaña Todo me da lo mismo Mi vida Es el tiempo de los huracanes Mi mente No es la estúpida maquinita de calcular que tú conoces Mi mente es el tiempo Tu cuerpo abierto como el sol Eso es mi mente Me alegra que vivamos de cualquier manera La pasión Ya lo averiguaremos Es un arte Bravo Se te ocurrió otra pregunta Porque estoy aquí nada más que por vos me ibas a preguntar A mí nadie me cargó a hacer preguntas Me levantaste y me dijiste Hoy te toca contestar preguntas Pero ¿dónde estamos? 25 de enero de 1977 Madrid Avísales a mis amigos que te quiero Que estoy enamorado Yo por mi parte Escribiré acerca de tu hermosura Les diré que mi cuerpo se anonada Frente a la bestia feroz Ellos entenderán que te emocione mi manera de pensar Y que las oportunidades perdidas Son propias del saber Y ella es su música Enciendo mi cigarro Y te recuerdo tendida sobre los palacios Te recuerdo mirando asustada el tamaño de mis genitales Palmeras salvajes Palmeras salvajes Odres de la dicha Y te recuerdo Lo nuestro Lo nuestro es otra historia Una empecinada investigación Los dos queremos saber de qué se trata Entraré No lo dudes En la caja de cristal que me tienes preparada Seré tuyo hasta el final Pedirás ayuda No sabrás qué hacer Acontecerá el pánico Me imagino tus familiares Reclamando por tu virginidad perdida Bestia feroz Prostituta del siglo Terminarás con mi saber Cáncer exagerado sobre mi propia luz Hoy para mí Los cataclismos del odio Odio el centro de tu cuerpo Porque en él Reinan las ausencias Águila salvaje Te destrozaré Escupiré sobre tus ojos Mi semen fatal El tiro de gracia ¡Bravo! ¡Bravo! Ven, escritos del amor De 1916 ¡Cántame! De 1916 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que las muertes! ¡No, pero ahí va! De 1916 No, de 1916 Es una conjunción de poemas de salto mortal Y de poemas y cartas a mi amante loca Pobre, poeta, psicoanalista En el espíritu anterior 26 de enero de 1977 Madrid Te amo Te amo y no me detendré Soy un buscador de oro Busco una pasión insostenible Una pasión que te vuelva loca Un color definitivo para tus ojos Esta vez te engañaré hasta el final Tendrás que enamorarte De mi manera de escribir Perdona la palabra del poeta Él tampoco nos pertenece Su voz es la tormenta de nuestra voz Su canto es el estallido de nuestro canto El cuerpo del poeta Yace a mil kilómetros de profundidad Es inalcanzable ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo! 26 de enero de 1977 Madrid Beso profundamente tus genitales Hasta el colmo de la saciedad Detengo mi ser En el lugar donde ser padre o madre Me da lo mismo Amo cierto grado de pureza Un cierto horror por el vacío Me confieso Soy un hombre clásico Estando conmigo no te faltará el dinero Conozco sus fundamentos últimos De vez en cuando te escribiré un poema De vez en cuando haremos el amor Te mataré y me matarás Mutilación fugaz Mi ángel de la guarda Te enseñaré a burlarte de todo el mundo Te haré inmortal Escribiré tu nombre por doquier Haré trizas tu pasado Me haré el muerto Tentada por la inmensa quietud Entontecida por el encuentro repentino Con un virgo deseo Comenzará tu danza de amor Y danzarás amada Como danzan las princesas en los palacios Entontecida y loca Danzarás como danzan las brujas Entre los salvajes Danza de despedida Ya jarpamos Bravo Tiende tu cuerpo al sol Quema tus entrañas El tiempo transcurrirá lentamente El tiempo no existe Siglo de la locura Viento furioso del verano Atado al palo mayor de nuestra embarcación Proferiré gritos incomprensibles Durante toda la travesía Mil veces te mataré Y mil veces te resucitaré Y no habrá milagros Y no será necesaria la fe Recorreremos juntos el camino de tu muerte Y el camino de tu resurrección No tendré piedad Soy el rey del sarcasmo Entre nosotros habrá risa Lo único definitivo es el cuerpo Vayamos tras él Bravo 27 de enero de 1977 Madrid Te regalaré flores Claro que lo haré Llevaré conmigo Es decir A tu alcance Frutos de mar y hortensias Masculinidad y feminidad Lo que tú quieras Pido a cambio tu vida Hasta la última partícula de tu ser Amarme es poco Quiero tu última gota de rocío Tu fin de siglo Tu cuerpo maltratado por la duda Tu cuerpo del otoño Te amo Porque no temo tus hojas secas Quiero tu cuerpo reventado por el tiempo Quiero tus historias La lujuria de tus palabras Acerca de nuestra juventud Y nada más que eso La libertad no existe Limpiemos la celda La puerta queda abierta Da lo mismo Siempre llevaré conmigo Algunos escritos Y una violencia inusitada Sirvo para todo A cualquier tontería Puedo hacerle alcanzar El estado de pasión Olimpiadas de la coronación Blasfemias contra la mala vida Contra los horarios de la sed Tus tesoros escondidos No me interesan Luz Solo amo la luz El estallido de los soles El encantamiento de los sentidos Termino con la farsa Amo la encrucijada de los destinos Las sombras de la noche La oscuridad total Beso tus labios Porque besar tus labios Me entretiene ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cuántos poemas de amor! ¿Viste? ¡Buru! 28 de enero de 1900 Se llama escrito del amor Pero no Sí Inventa otro amor No es un amor cualquiera No es un amor de la especie Es un amor Que no es un amor de la especie Es un amor Ciego Diferente 28 de enero de 1977 Madri Que te deas con mi escritura Que pienses que mi escritura Es cosa de locos O producto espurio De las drogas alucinógenas Que, bien tú sabes Jamás alteraron mi razón Y que por último Haya ciertas combinaciones Por ahora incomprensibles No son motivos suficientes Para detener Mi desenfrenada cadera Hacia el centro de tu ser La poesía hará sus estragos La fuga no será posible Solo para nosotros Amada La ceremonia última El acto de consagración La comida final Beber Beber mi semen Se trata Tienes que saberlo De tu primera comunión Temer Temo tus nervios Despedazados En pleno corazón Bravo Sabes que la pierna alta Se me está durmiendo Porque no tengo espacio Para estirarla A ver Acá mira esto ¿Oí? Bueno Es un cacharrito Quítalo de ahí Si no cruz Hacia la silla En algunos de tus escritos Dices que la mujer Se entrega por amor O que el amor Detuvo su liberación Y al hombre ¿Qué le detiene? ¿Qué? Que al hombre ¿Qué le detiene? ¿A qué? Al hombre ¿No mismo? Tenía chacho Ojos azules Y una mujer Que junto a él Luchó a la tarde Chacho Una página Con dos dibujos 29 de enero De 1977 En Madrid Hoy rompí La máquina De escribir 30 de enero De 1977 Por la mañana Madrid Hoy me golpeé Inexplicablemente El dedo medio De mi mano derecha Escribirte Tiene tus vueltas Tiene sus vueltas Andar a la deriva Contigo Es imposible Los cuidados De tu cuerpo Requieren horarios Y mi guarida En medio De la selva Te da miedo Acepto La guerra Continúa Esta batalla La he perdido No puedo escribir Pero en el ejemplo Que has puesto Hola En el ejemplo Que has puesto El hombre Sigue la batalla Ella le acompaña No le detiene El amor No le detiene Todavía no se conocen Le da energía Revoluciones lideradas Por mujeres Y hombres Acompañando No se conocen Es lo que se está esperando No, pero que el amor Al hombre Le da energía En cambio A la mujer Se la quita Que no sabemos Si ella lideraría Una revolución Creo que no Pero que el amor Le daría energía Lo que pasa Que no lidera Ninguna revolución Ya, ya Claro Primero tiene que trabajar Conocer el trabajo La La Desear Desear fuera de sí misma En general El amor Es como Lo que pasa Que ustedes tienen Valorizado de más El amor Es como Todas las cosas De la vida A veces sirve Y a veces no sirve Como todas las cosas De la vida Como el potasio A veces sirve Y a veces no te dejan Comer plátano Porque dice Está enferma Que te pasa Me pones un paso De potasio Ya, ya Por favor 30 de enero Por la tarde No, vamos a estar Por saber casi, ¿no? Madrid 1976 ¿Cómo? 30 de enero Por la tarde Madrid 1977 Vuelvo Porque volver Es mi función Sé que nadie Necesita de nuestro amor Y sin embargo El tiempo de la ceguera Está con nosotros Hay un lugar del hombre Donde la carne Vuelve a ser soberana Partiré tu cuerpo En dos Única manera Aboliré silencio Entre nosotros Tus gritos Goce y dolor Goce y dolor Hablarán del encuentro Tus perfumes Tus perfumes Y nuestros líquidos Orgánicos En descomposición El olor de la vida Estarán con nosotros Oh, bienaventurada Beso tu boca Entre la niebla Y miro por la ventana A una ciudad Totalmente muerta Encadenada Sus cloacas Bravo Dice el que habla del pedo ya, ¿no? Los olores de la vida 30 de enero de 1977 Por la noche Madri Ya arregló la mágica Los chavales se encuentran El otro me ama Me ama ¿Cómo se tiró un pedo Delante mí? Con mi confianza Su sabor Sumerjo mi cabeza en la espesura Y solo tus aullidos Me recuerdan la vida Detengo Frente a tu muerte Mis manos alrededor de tu cuello La guerra continúa Juego infernal de los amantes Serás otra Y otra Infatigable Y otra Sobre los tejados Y aún Otra Más recortada Contra la nieve azul Y un mundo De pisadas Sobre la nieve Y serás Otra más Perdida Irremediablemente En el laberinto De mi pasión Y el humo De mis drogas Alcoholes 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 luminosos Y aún Otra más Tendida A mi lado En el otoño Y la pequeña Muerta Entre mis brazos Y en medio De mis ojos Serás Por fin La resucitada La que ya no sabe Más que hacer Mi enamorada Se les quitó Cuando arregló la máquina Bueno Salud En el coche Uy, qué bien Madryn 30 de enero De 1977 Después de Media noche El 30 Todo el día Mañana Tarde Noche Y después de La noche Del 77 Llegando a España Del 76 A vos Sí, esta parte Es de Santo Martín Otra vez Tu llanto Me anuncia El cálido Espacio De las repeticiones Muerte Contra muerte Dolor Contra dolor Golpeo Sin piedad El universo De tus formas Me burlo De la justicia Lo sé Estamos condenados Abramos Las compuertas Dejemos Que el mar Inunde Definitivamente Nuestra razón El amor No existe Y no existe Ninguna buena razón Para vivir Y sin embargo Quiero Como espectáculo Final Mi cuerpo Cabalgando Sobre tu cuerpo Estamos salvados Dedicaremos Los próximos Veinte siglos A la imaginación Tendremos Pan y leche Y de pasado Es decir De nuestras vidas Solo Estas palabras Guau Guau No 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 No, mierda, bájase. Si le viene a preguntar, se va, ¿eh? Heterosexual y poeta. Sí, tu hermana no se cuenta. Heterosexual y poeta, yo no saldré del armario a confesar mis pecados, aunque mi madre lo quiera. Porque fuera del armario, mi mujer ya no me quiere, porque hay que pagar el gas, la luz y las hipotecas. Cuando estamos escondidos, ella es pura fantasía. Me hace volar hasta el cielo y ella se queda tranquila. Es por eso que no quiero que el mundo, que es tan cruel, se entere de lo que gozo encerrado en el armario. A los chicos del orgullo yo les quiero aconsejar que si siguen confesando, la represión llegará. Hombres, mujeres, confusos, deben saber la verdad. Ningún Estado soporta el amor en libertad. El libro Política y Amor. Bueno, viste, está disminuyendo la mortalidad. ¿Entiendes, no? Cada vez de indigno se van a decir que cada vez vamos a ser más viejos. El problema es todo. ¿No? El mayor problema es todo. Un pueblo sin juventud, sin venir, ¿no? Bueno, no sé si hay algo que tiene que ver en eso. Lo que pasa es que nadie quiere dar nada. Porque que sean homosexuales y el orgullo y la poronga, está todo bien. Pero ¿por qué no tienen hijos? ¿Por qué tienen tanta repugnancia, tanto asco a la mujer que ni siquiera pueden tener hijos? Bueno, es una exageración. Como si tener hijos tiene que ver con la sexualidad. No hay que ver con la sexualidad. Es una cosa de la especie. ¿Qué sexual es? Ah, una... Viste, las monjas, yo cuando era joven y estudiaba, las monjas, generalmente tienen el tumor benigno de útero, pero que se llega a pesar tranquilo, como un niño. Pero común, muy común entre ellas, las monjas. No, no se puede controlar la especie, no se puede, es más grande que nosotros. Por eso que la homosexualidad no tiene largo alcance. ¿Por qué no crían hijos? ¿Qué? ¿Por qué no crían hijos, aunque sean de otros también, no? Bueno, ellos lo hacen. Si, si, adotan. ¿Alguien? Sí, vamos. A la especie no le importa a quién con quién, si sale tanado el chico, paralítico o inteligente. Importante es que haya nacimientos. Y ahora los nacimientos han disminuido muchísimo, ¿eh? Acá en España muchísimo. Le echan la culpa al virus y a este nombre. Sí. La mayor natalidad es nuevo, ¿por qué no te quiero? Acerca, acerca de las declinaciones. Sábado, 23 de enero de 2016. Rajoy. Rajoy ha declinado porque solo se sentía o muy mal acompañado. Sí. Y valiente dio un gran salto. Primero declinaré, les dijo a los periodistas. Quiero descansar un poco y recobrar mi energía. En cuanto a lo de gobernar, ni en mi partido lo quieren y mis posibles aliados no me han dado ni la mano. Así, señor majestad, que hoy no puedo complacerlo. Yo hoy voy a declinar y el que me sigue debe pasar. Y ahora lo quiero ver a ese tal don Pedro Sánchez queriendo formar gobierno con jóvenes estudiantes. Que si llegan al poder, defenderán a los pobres, a la mujer maltratada y a los jóvenes en paro. La cultura casi gratis y educación y salud en general para todos y se hará cargo el Estado. Y diciendo estas palabras, ayuda pedía, ayuda. Pero nadie lo escuchó porque nada se entendió. Hoy, sin embargo, he tenido sentimientos nobles para con Rajoy. Lo vi triste y con su hablar también muy desmejorado. El pobre hombre no sabe lo que desea ni lo que ama en tan gran encrucijada. Y para colmo de males, no quiere ver que su entorno ya no es aquel entorno. Y cuando le preguntan, Mariano, ¿te pasa algo? Él con delicadeza extrema y levantando los brazos contesta. Me pasa todo, todo, eso me pasa. Hoy me siento mal, como en la primera escolaridad. Antes era un niño, ahora el presidente. Sí, pero aquí y allá me pasan cosas iguales. En mi infancia, mis propios compañeros me perseguían, me maltrataban, era todo dolor. Y ahora, señores, señoras del gobierno, después de batallar para olvidar mi infancia, estoy aún viviendo este momento y son ustedes, mis propios compañeros del partido, del gobierno de España, los que me persiguen y algo me maltratan, porque desean que yo sea diferente tú ni yo, no puedo ni quiero ser otra cosa que yo. El psicoanalista jubilado. ¿Quién decía eso? Pedro Sánchez, ¿no? ¿Qué? Rajoy. Ah, Rajoy. Mariano Rajoy. ¿A Pedro Sánchez no me pasa? No, a Pedro Sánchez no me pasa. No, a Pedro Sánchez no me pasa. No, a Pedro Sánchez no me pasa. En Buenos Aires, al amparo de la sombra de la higuera, padre me recordaba que abuelo cuando hablaba, siempre hablaba de España. Nuestra tierra más bella, decía, y si fue patria de mis abuelos, será tu patria. Luego se perdía en divagaciones y recitaba algún poema en árabe inscripto en piedras y pensares que fueron para España a su nacer. Ya verás con tus propios ojos, a pesar de los bárbaros, nuestras señas perduran. Y entonaba dormido una canción. Y batía las manos como los andaluces. A la mañana siguiente, madre recordaba que vivíamos en Buenos Aires. Ella siempre cantaba tangos y algunas mañanas inolvidables cuando padre se iba a trabajar. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. A ella le brillaban los ojos siempre. A él solo le brillaban los ojos cuando cantaba en árabe sus canciones, cuando recordaba la España del abuelo. Llegué a España huyendo de mí mismo, huyendo de una vida que no pude contener en mi cuerpo. Y cuando llegué me dije, esta será mi vida, esta mi patria. Después fue todo mucho más difícil. Al principio era lindo caminar por las calles. Libre, me sentía libre como un pájaro. Y cantaba como mis antepasados. Y pensaba que la vida y el amor pueden comenzar todos los días hoy. Después la calle se fue poblando de fantasmas. Se llenó de recuerdos. Se dejaron de escuchar las guitarras y la gente se escuchaba a sí misma. A nadie le gustaba lo que pasaba. Habían matado a un estudiante, a un policía, a un militano, a un militante, a una vieja, a un niño. Habían matado. La calle se pobló de inconmensurables murmullos de desaprobación. De golpe, en la ciudad de la luz, fue imposible caminar por la calle. En Madrid, huyendo de la calle como antes había huido de mi país. Llegué hasta aquí, lugar de sueños, donde la poesía, donde la ciudad, solo ama la poesía. Toda página en blanco es el pasado. Cada página escrita será mi patria. Hasta la domenica que viene. Muchas gracias. Hasta el domingo que viene. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!